El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció un plan de choque para acelerar la ejecución de los proyectos incluidos en el llamado Pacto Agrario, cuyo costo se estima en un billón de pesos. El Pacto Nacional Agrario recibió 89.847 propuestas para la construcción política pública y de desarrollo rural. De la evaluación quedaron 4.780 proyectos en todo el país que tendrán el estudio técnico y financiero para el desembolso de recursos por un billón de pesos. Muchos de los proyectos tienen un valor máximo, los de los municipios de 250 millones, así que creemos que en un mes, mes y medio pueden estar calificados los 4.700. El objetivo de los proyectos es la productividad en un 80%, además del acceso a tierras, vivienda, empleo rural y distritos de riego y de drenaje. Se financiarán a través de la colocación de esos recursos en una fiucia. Con el plan de choque se tendrán los resultados de viabilidad a más tardar en noviembre del presente año y con lo que se iniciará la primera fase de ejecución. En estos momentos se están sistematizando para producir unos informes que van a ir al Consejo Nacional de Política Agropecuaria y Agroindustrial. Los proyectos del pacto tendrán interventoría social a través de los líderes de las regiones y organizaciones campesinas con el fin de garantizar la transparencia del proceso.